¿Estamos invitados a la mansión, maldita, y recién me avisas? Este será un día de sorpresitas. Y pegada un cartelito en la puerta, eso no te molesta. Y sorpresotas. ¿Suen demasiados? ¡Oh, pintura de carro, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Se limpia con cú! ¡Ay, señor, qué es esto! ¡Qué horror! Francesca, ¿de verdad pones inyecciones? ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.